Mirad que bonita es, ya le he plantado los dedos No, no, no No, no, no Buenas tardes, bienvenidos a una nueva versión a este vídeo que tanto se había prometido Quiero deciros que al final lo estoy volviendo a grabar porque ya grabé uno Pero creo que me enrollé mucho, salió muy largo y no quedó como yo quería Entonces voy a intentar ser lo más breve posible Explicar de la mejor forma todo lo de la tablet y las razones por las cuales la he elegido Me la he comprado, etc. Bueno, en primer lugar os la quiero enseñar, aunque ya habéis visto algunas imágenes Esta es la dichosa funda que tanto me costó encontrar Aunque quiero deciros que no es exactamente la que yo quería Por cierto, las otras no las he devuelto al final Me las voy a tener que comer porque yo no sé cuánto tiempo hay para devolver Insane Y os enseño un poquito más en detalle la tablet Que yo la tengo por aquí encendida para hablaros un poquito ahora de ella El tamaño como veis es bastante grande Miradlo en comparación con mis manos Viene con el pen Y tengo aquí el teclado que es de una tablet que no era muy buena Que yo tenía hace muchos años que me la regalaron Que era esa marca, creo que era El Campo y tal Ya os digo, era una tablet que apenas se podía encender O sea que imaginaros cómo era Mañana tengo estos pelos por aquí que no hacen nada más que metérseme en el ojo En fin, voy a ir primero a por qué decidí comprar la tablet Por si os estáis preguntando, ¿para ser escritor de verdad se necesita una tablet? Mirad, yo he tardado más de un año en decidirme sobre si debería comprarla o no Y la he comprado no sólo porque quiera ser escritora Sino porque yo estaba viendo que necesitaba una solución a una problemática que tenía Y es que para ser escritor no necesitas prácticamente ninguna herramienta Más allá de lo que es un bolígrafo y una libreta Tú con eso ya podrías ser escritor Y por supuesto una buena idea Lo más cómodo a la hora de escribir es en el ordenador Ya sea un ordenador de sobremesa, un portátil en un entorno adecuado Temperatura adecuada, ruido adecuado, etcétera, etcétera, etcétera O sea, no se necesitan grandes herramientas para ser escritor Y entonces diréis, entonces tú siempre estás diciendo, incluso quizás en el título lo ponga Que tienes la tablet como una herramienta para escribir Y es que en el fondo para mí va a ser una herramienta para escribir ¿Por qué? Porque mi ordenador portátil es muy bueno, yo lo adoro, me encanta escribir en él Sinceramente es donde mejor estoy escribiendo Pero si a mí que me gusta mucho salir, cambiar de aire, irme a un café, irme a no sé dónde Irme de viaje donde sea Estoy entre el pueblo y Albacete constantemente Sin estar mucho en el pueblo Bueno, yo tenía ahí un esta que mi ordenador que es muy bueno Aunque es portátil, es muy difícil O sea, a mí me resulta un poco complicado el llevármelo a todos esos sitios ¿Por qué? Porque es un ordenador que yo tengo para diseño Como diseñadora gráfica y como programadora, desarrolladora de aplicaciones móviles Y de aplicaciones web ¿Qué quiere decir eso? Que es un ordenador tipo gamer Es un ordenador un poquito más grande de lo normal De lo que suelen ser los portátiles hoy en día Es un ordenador más pesado Y a mí me resulta muy incómodo Además de que me lo aprecio mucho Como para estármelo llevando solo media hora a un café Y tener que cruzarme la ciudad con él, etc Me da miedo que le den algún golpe en el autobús Que se rompa, que me lo quiten Y por no hablar del peso Que yo el peso lo noto mucho No sé si lo he contado alguna vez Pero yo de la postura de pasar tanto tiempo en el ordenador Que es una de las cosas por las que me apunté al gimnasio Tengo muchas contracturas Tengo el cuello y los hombros He hecho un desastre Y sobre todo el hombro lo tengo lesionado Y he tenido varias tendiditis Que se me pinza el nervio y lo paso fatal Entonces todo el peso que le pueda quitar Es bueno Una tablet es muy sencilla De llevártela a cualquier sitio A un café Para los fines de semana Que me llevaba el ordenador muchas veces Y no lo encendía Pues para los fines de semana Y no solo para escribir Sino también Pues para hacer este pequeño diseño Que yo hago en Canva Sobre todo para redes sociales Para poder ver una película Que yo usaba mucho en el pueblo Netflix En el móvil Pues quieras que no La pantalla de la tablet Es mucho más agradable Y más esta que es de 11,5 pulgadas Eso Que a la larga para salirme a cualquier lado Para movilidad Y poder aprovechar esas ideas fugaces O como a mí me cuesta tanto Concentrarme en escribir Porque me gusta mucho irme por ahí Pues es una forma de decir No, mira Tú te vas y quieres Y te tomas el café En esa cafetería tan estética Pero trabajas un poquito también Entonces para mí Ese ha sido el punto Por el cual He terminado de decidir De comprarme la tablet Yo tengo unos proyectos Ahora futuro Que espero que salgan No os los puedo contar aún Porque aún no me han dado La confirmación Y también lo tuve en cuenta A la hora de decidirme Si comprarla o no Y más cositas Que casi que me ayudaran a eso El trabajo Yo estaba entrando Y saliendo del paro Ahora mismo Yo estaba cobrando una ayuda Se me acabó Tuve la suerte De que he encontrado Un trabajo de verano Con el que voy a poder ahorrar Con el que a lo mejor Luego me queda aún Algo de paro Entonces viendo Que mi situación económica Es un poquito estable He decidido Me puso un presupuesto De 200 euros Y ese fue El paso final Para Decidirme A comprar esa tablet Porque yo ya tenía Mis ahorritos Tenía esa parte ahí De por si por si por si Que iba Y aunque no es un gran presupuesto Para lo que suele ser Compra de tecnología Pues Me tenía que amoldar a ello Y es Dentro de lo que es Creo que he encontrado Una opción Excesivamente buena Entonces Necesitas una tablet Para escribir Respuesta corta No Respuesta larga Si Si tienes una situación Parecida a la mía De que necesitas algo Para moverte Si es que Porque escribir En el teléfono móvil Yo podía conectar Ese teclado al móvil Pero la pantalla Aunque mi móvil También es súper bueno Y todo Pues La pantalla no No es para estar escribiendo Entonces Pues si tenéis una situación Tal Pero solo por el capricho De No lo hagáis Porque yo Hasta ahora Con diseño Decía Si es que para Las cosas de diseño Ya tengo el ordenador A no ser que seas Illustrador Me decían muchas veces Una diseñadora gráfica Que no tiene tablet Yo no me apaño A dibujar en esto O sea Yo dibujo en papel Y luego te hago Un vector En Illustrator Pero yo eso De dibujar en tablet No sé Y vamos A lo que sería El proceso De por qué Escogí esta La Lenovo Tab P11 Segunda generación Plus Esta tablet La elegí Después de comparar Mucho De preguntar A la gente Que Cómo usaban Sus tablets Cómo funcionaban Porque como yo Había tenido Algunas malas experiencias También estaba Un poco Reticente O como se diga A la hora De mirar tablets Entonces lo investigué Mucho Miré muchísimos vídeos Leí muchos foros Le pregunté A dos o tres IAS distintas Que me dieran Un listado De las mejores Tal Hay que tener en cuenta El uso Que le vamos a dar En mi caso El uso Que es Procesador de textos Word Docs El que sea Canva Redes sociales Netflix Etc Entonces mi uso Iba a ser ese Yo no me voy a dedicar A jugar No me voy a dedicar A hacer super diseños A cosas muy grandes Creo que es un uso Medio Lo que yo le voy a dar Entonces ya mirando eso Me fui a ver Las características Que necesitaba Para cubrir Esas necesidades Y me salieron varias Os leo ahora Las características Que tiene esta tablet La Lenovo Tab P11 Pro Segunda generación De 11,5 pulgadas Si no me equivoco Tiene un Snapdragon De procesador Podría mirar la caja Pero es que la caja Ya la he guardado Porque la saqué El otro día Para hacer el otro vídeo Pero Bueno Ahora Es demasiado Lo de sacarla Entonces he buscado Características en internet Supongo que no están mal Entonces tenemos 11,5 pulgadas LED Resolución 2K Snapdragon 730G Memoria RAM En este caso Es de 428 628 No lo sé Lo consultaré Yo lo dejaré por ahí puesto No sé si ahora mismo La puedo ver aquí La voy a ir encendiendo Para verlo Os voy leyendo Más características Android Y10 Cámara trasera Con 13 megapíxeles Con autofocus Cámara frontal 2 8 megapíxeles Vamos a ver Donde tenemos aquí Los ajustes Bueno Wifi Bluetooth Batería No sé si es 750 megahercios 8600 Los cuatro altavoces Los tiene El micrófono El micrófono El USB Es que no sé Porque hay veces Que me sale La Una De las dos Que compran aquí Una Pero tengo Características De los dos Entonces No lo sé Vamos a ver Un poquito Sobre Información Del tablet Tamaño De ram 4 Y de rom 128 Créeme Que está Bastante bien Para lo que es una tablet Aún así Yo siento Que las tablets Todavía se invierten Muy poquito En memoria Siendo que son Prácticamente Teléfonos móviles Y que necesitan Mucho Para mover Las aplicaciones Creo que se mira Muy poco Y cuando quieres Más memoria O sea Se pasan De precio Una barbaridad Pantalla Eso De Android Versión 13 La verdad Es que Como podéis ver Yo la estuve Comparando Y Creo que En características Está A lo que podría ser O sea Yo vi de otras marcas Que tenían peores características Y un precio Mucho más elevado O sea Una pasada Además Venía con el Bolígrafo este De precisión Que a mí me hace Un mundo A la hora de Sobre todo Trabajar con programas Tipo Canva Porque me permite Ser muy precisa A la hora de seleccionar ¿Qué cositas He hecho yo Con esta tablet Ya? Pues la uso mucho En clase Para hacer trabajo Porque yo en clase Tenía que estar poniendo Tengo muchos correos Porque tengo muchos proyectos Entonces Tenía muchos correos Y me resultaba Muy cansado Tener que estar Llevando a ver Esto lo he hecho Con este correo Esto lo he hecho Con otro Hacemos trabajos En los que yo Por ejemplo Tengo un proyecto Que he ido desarrollando A lo largo de todo el curso De una empresa Y tengo que ir Añadiéndole cosas De pues si estamos Viendo financiación ¿Cómo se va a financiar Esa empresa? Que estamos viendo Envíos y tal Pues a ver ¿Cómo se va a enviar? ¿Qué incoter Vamos a seleccionar? Etcétera Etcétera Entonces a mí El poder llevármela Y trabajar directamente De ahí Es como si me llevara Mi ordenador Y lo que hago en clase Lo puedo modificar En casa Y lo que hago en casa Lo puedo modificar Y para la hora de escribir Me descargué Varias aplicaciones Y la que estoy probando Y la que estoy probando Ahora se llama Novelist Me gusta mucho Cómo se estructura La información ahí Aunque todavía No la controlo No tengo ningún proyecto Serio ahí metido Simplemente he estado Viendo que podía Meter Eso La voy a enseñar La vamos a abrir Tú aquí te vas creando Tus historias Tus libros En esta de Novelist Luego de todas formas Os dejaré La información Del vídeo Entonces tú aquí Agregas vídeo O usas un libro O usas uno de los que hay Y te empieza A clasificar A ver si lo puedo poner Te empieza a clasificar Por temas Personajes Ubicaciones Tal Mira por ejemplo Aquí ayer que estuve grabando Puse las ubicaciones Y le puedes añadir foto Una descripción tal Y te lo puedes ir poniendo Como tarea hecha Como tarea pendiente Es un poco Un trelo para escritores Por así decirlo O sea cada Eso es un libro Luego tienes Esta parte que sería La de planificar Tienes la parte de escribir Que vas por escenas Va a estar Tienes la parte de organizarte Y el programa Para que te cronometres Y no se te vaya Por las ramas Todo Como me pasa a mi Que digo que voy a escribir Y pasan las semanas Y no escribo nada Entonces lleva Un contador De palabras escritas Te puedes poner En un plazo De un mes Etcétera Etcétera Conforme vaya Viendo más De esta aplicación Conforme la vaya controlando Y me vaya acostumbrando A usarla Porque para mi ahora Es como todavía Incluso un poco molesto Porque no se usarla todavía Yo estoy acostumbrada A tener mi Word Y ya está Entonces Todavía me resulta Eso un poquito Incómodo Me tengo que acostumbrar Pero creo que Hacerlo Sería algo bueno Yo estoy muy contenta Todavía no la he probado En exteriores El punto débil De esta tablet Es el brillo Que quizás se queda Un poco corto Para exteriores Sobre todo En los días de verano Cuando hay mucha luz No suelo estar yo Mucho en exterior Lo único En el pueblo Y en verano Se hace mucha calor Mucha luz Tampoco es más Hacia la noche O sea que no creo Que tenga problemas Con el brillo Si que estuve Intentando mirar alguna Que tuviera todo lo que está Y lo del vídeo Lo de la luz Resuelto Lo del brillo Pero no encontré Mejor opción Entonces Ya os digo De momento Yo estoy muy bien Estoy encantada con ella Y 100% La recomiendo Si estáis buscando Tanto si es para escribir O para otros proyectos O porque Por la razón que sea Habéis decidido Dar el paso Es una tablet Que recomiendo Que tengáis en cuenta Porque es un precio Relativamente asequible A mi Con el protector La funda y tal Se me quedó rondando Los 200 euros En realidad Lo que es la tablet Y el bolígrafo Que venían junto Costaba 100 y algo 180 O por ahí Chapo Lo más complejo Y eso ya lo habéis visto Si habéis visto mis vlogs Y si no Id a verlo Porque os vais a reír Es el encontrarle Una funda Que a mi me resultó Bastante complicado También por lo que Yo iba buscando Porque yo iba buscando Una cosa muy concreta Y Si desde el principio Me hubiera dado Un poquito igual Pues seguramente Lo había encontrado antes Pero sí que es cierto Que en tienda física Por ejemplo A mi me costó mucho O sea No llegué a encontrar Una funda De 11,5 pulgadas Y por internet Pues al final Tuve que pagar 20 euros Por la funda Que quería Porque no encontraba Otra cosa Más económica Como os digo Con las características Que yo iba buscando Y espero que esto Os haya gustado Decidme si se os ocurren Nombres para esta nueva sección En la que hablemos De este tipo de cositas En esta sección Quiero subir Entrevistas con escritores Que hayan publicado O con también Otra gente Que se le guste mucho Esto de escribir Con lectores Si encuentro alguno Que le guste mucho leer Y hacer reseñas También Herramientas Que yo uso Como escritora O como proyecto De escritora Cositas de este estilo Es lo que yo quiero Subir en esta nueva serie De vídeos de Youtube Así que decirme Como queréis Que se puede llamar Esta sección Esta lista Y yo estaré Muy pendiente En comentarios De leeros Y a ver si entre todos Damos con un nombre Perfecto y chulo Hasta aquí el vídeo Muchas gracias Espero que os haya sido De utilidad Y cualquier cosita Me decís en comentarios Si os resuelvo Cualquier duda Sobre la tablet O sobre cualquier otra cosa Que se os ocurra Hasta próxima Adiós